¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Activision es una de las empresas que generan más dinero en esta industria y también es una de las más longevas. Ay sí, FedeLobo, pero pues ellos nomás tienen el Call of Duty. Así es, pero no es la única franquicia que poseen. El día de hoy el top está dedicado a las mejores sagas de Activision. Púchale play. Número 5, Spyro, el niño dragón que es cabrón. Creado por el estudio Insomniac Games, al finales de la década de los 90, el dragón Spyro cautivó a jugadores y prensa especializada, presentando mundos muy divertidos y un esquema de control bastante amigable. Una vez terminada su labor con esta franquicia, Insomniac buscó trabajar en nuevas ideas, cediendo por completo los derechos de la franquicia a Universal Interactive, que a su vez contrató a diferentes estudios, enfocados en la creación de más videojuegos de este dragoncito. Pero pocos realmente lograron alcanzar la calidad de la trilogía original para el primer Playstation. Con el paso de las generaciones de consolas, este gran personaje se fue quedando rezagado en el tiempo, hasta que de plano la compañía Vivende Universal terminó declarándose en bancarrota. La franquicia se acercaba a su fin, pero los ejecutivos de Activision decidieron comprar de último momento los derechos de este personaje, para usarlo en futuros proyectos. Tuvieron que pasar varios años para que Spyro regresara de forma triunfal con el título Skylanders Spyro's Adventure, aquel título que usaba figuritas que interactuaban con el videojuego y que se convirtieron en un furor por allá del 2011. Tras volver a los reflectores con este lanzamiento, Activision comenzó a experimentar con los remakes de algunas de las franquicias clásicas que tienen en su propiedad, siendo Spyro una de las mejores opciones para probar suerte en este sentido. De esta forma, las aventuras clásicas del dragón morado renacieron con un nuevo motor visual, respetando todo lo que hizo grande a los títulos originales, sirviendo como un gran homenaje a toda la saga. Con este relanzamiento, los seguidores esperan que este ícono de los 90 sea tomado en cuenta, para protagonizar alguna nueva aventura que esté al nivel de sus más grandes travesías. Oigan, como que se puso raro el chimuelo, ¿no era color más morenito? No señor, ese era otro. ¿Otro? ¿Habían dos chimuelos ya? Número 4, Tony Hawk. Los juegos de deportes ganaron popularidad en los sistemas de 16-bits. Con el paso a la era de los gráficos en 3D, las compañías comenzaron a salir más del esquema tradicional, publicando videojuegos basados en deportes fuera del ordinario. Los denominados deportes extremos. Dentro de esta oleada de títulos, el incomparable Tony Hawk Pro Skater, logró destacar con su excelente modo de juego, que mezcla un poco de realismo con un toque más irreal para ser más entretenido cada recorrido. Como era de esperarse, una secuela se lanzó de forma inminente en poco tiempo, la cual perfeccionaba la fórmula y hasta le metieron con sobres mamalones como el mismísimo Spider-Man. Una vez que ya había llegado al estrellato, la franquicia mantuvo por mucho tiempo los récords de ventas, hasta que poco a poco este concepto dejó de ser tan novedoso y empezó a caer en el olvido. Activision intentó evolucionar su fórmula varias veces, pero ni siquiera una patineta con sensor de movimiento salvó a la franquicia de caer en el congelador. En algún momento, Activision intentó traer de vuelta la franquicia mediante algunos remasters y hasta nuevas entregas, pero varias de ellas estarían plagadas de problemas técnicos. Ahora con el reciente boom de los remakes de otros de sus juegos clásicos, Activision tomó los dos juegos más populares de toda la saga para crear una excelente compilación, y al fin le hicieron justicia en la era actual. El más reciente remake no solo incluye a la mayoría de los skaters que admiramos en los 90, sino que también a la gran mayoría de las inolvidables canciones que gozamos en aquellos años. ¡Viva la nostalgia! ¡La nostalgia da dineros! Número 3. Guitar Hero A principios del nuevo milenio, el publisher Red Octane no contaba con demasiado presupuesto para crear proyectos a gran escala. Con la meta de rebasar todo lo que habían logrado hasta aquellos tiempos, el equipo contactó a un talentoso estudio desarrollador llamado Harmonix. La meta de ambos era adaptar al PlayStation 2 el concepto de una curiosa arcade japonesa, en donde se utilizaba una guitarra para jugar un título de ritmo. Así fue como surgió la franquicia denominada como Guitar Hero. ¡Wow! ¡Qué rockero! A ver de nuevo... ¡Ya siéntese señor! En un inicio esta franquicia se estrenó con un éxito moderado, pero su original modo de juego y el control en forma de guitarra llamaron mucho la atención. Dándose cuenta del potencial, Activision decidió tomar el control de la franquicia, y con su impulso lograron conseguir los derechos de canciones emblemáticas. La generación de las consolas en alta definición trajo consigo el verdadero boom de esta saga, dando como resultado que varias bandas como Aerosmith o Metallica se interesarán en realizar una colaboración especial. Desgraciadamente, el género comenzó a ir en declive por la oferta tan extensa de estos juegos, y es que habían chingos, no me jodas. No obstante, la franquicia renació con un nuevo estilo visual bajo el nombre de Guitar Hero Live, ahora con una perspectiva en primera persona. También algunas mecánicas se rediseñaron para ofrecer una experiencia renovada. En este momento, la franquicia se encuentra nuevamente en pausa, pero esperamos que regrese de manera triunfal en esta nueva era. Número 2, Pitfall. La época del Atari fue un periodo de experimentación constante para los desarrolladores, ya que no se tenían tan bien definidas las mecánicas de juego que componían a cada título. Algunos lanzamientos tenían diseño único, como es el caso de Pitfall, uno de los primeros juegos de aventuras que existieron en la industria. En este juego teníamos que saltar sobre diversos obstáculos y hoyos en el terreno, mientras el personaje se aventuraba a recorrer una jungla llena de tesoros y secretos. Su originalidad le hizo resaltar de otras propuestas para el Atari 2600, así que su publisher llamado Activision ganó así cierto prestigio. En poco tiempo llegó una buena secuela de este juego, la cual estableció a Pitfall como una franquicia de renombre en los 80. Aunque Atari disminuyó su relevancia años más tarde, la saga se mantuvo a flote con diversos juegos para otros sistemas, de entre los que destaca The Mayan Adventure. Claro que como muchas franquicias de aquellos tiempos, su evolución al 3D fue un tanto turbulenta, lo que le fue opacando poco a poco. El publisher le dio una segunda oportunidad a la saga con un lanzamiento de un título conocido como Pitfall The Lost Expedition, que aunque no fue tan bien recibido por la crítica, a los seguidores de la franquicia sí les convenció. Aunque ya han pasado muchos años desde este último capítulo de la saga, su importancia dentro de la industria sigue resonando hasta nuestros días. De hecho, el título original sigue siendo reconocido como uno de los pioneros dentro de su género, y es considerado una de las primeras bases que estableció lo que ahora conocemos como los videojuegos de aventura. Pequeños monitos haciendo una gran historia. Grande Amblo. ¡Señor, eso no tiene nada que ver! Pero igual grande. Antes de ver el primer lugar, vamos a ver otros videojuegos de Activision que están bien mamalones. Número 1 es Call of Duty. Con la llegada del nuevo milenio, la escena de los juegos de disparos en primera persona comenzó a volverse cada vez más popular, siendo uno de los géneros predilectos en todo el mundo. Viniendo de trabajar en varias entregas de la saga Medal of Honor, el jefe creativo Vincent Pella y su equipo de trabajo crearon un nuevo estudio, con la firme convicción de crear una franquicia que superara lo visto hasta aquel entonces. Tras buscar el apoyo de algún publisher que pudiera impulsar su visión, Activision decidió confiar en este arriesgado proyecto. La confiesa de Activision sería recompensada con creces, pues este nuevo estudio denominado Infinity War crearía uno de los shooters más aclamados de toda la historia. El primer Call of Duty hizo que las miradas fueran dirigidas hacia este desarrollador, pero fue el segundo juego el que se estableció como uno de los mejores títulos de todos los tiempos. Fue justo en este punto cuando Activision realizó una inversión más fuerte para elevar los valores de producción de los siguientes capítulos de la franquicia. Poco a poco la saga fue llegando a más sistemas de videojuegos y fue superando con creces a la gran mayoría de sus competidores. Al llegar el año 2007, la franquicia alcanzó un nuevo estatus gracias al lanzamiento de Call of Duty 4, Modern Warfare. Este título se colocó rápidamente en la lista de lo más jugado de los servicios de juego en línea y superó toda expectativa tanto de ventas como de los seguidores de la saga. A partir de este entonces, Call of Duty ha permanecido en el top de popularidad con cada nueva entrega, inclusive abriéndose camino en el ámbito de los juegos Battle Royale. Mediante el trabajo de diferentes estudios y equipos de desarrollo, la franquicia ha logrado adaptarse para sobrevivir, sin dejar a un lado los elementos que la han hecho tan memorable a lo largo de los años top. Dirás lo que quieras del Carlos Dutti, pero mira, es un logro mantenerse vigente ahorita. Sí tienen unos juegos así, medio ZZ, como dicen los chavos, como el Black Ops 3, pero hay otros como el Warzone que ahorita están bien GOT. Así se dice, ¿no? Y bueno, gente, hasta acá dejamos este bonito top, que sí estuvo muy GOT. ¿O cómo ven, chavos? ¿No estuvo tan GOT? ¡Ya, güey! No, es que hay que hablar como chavos, hay que hablar así. Espero te haya gustado y te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Yo me despido, amigos. Muchas gracias. Bye.